Un espacio que en principio estamos tratando de imponer la candidatura o la precandidatura de Intendente Alejandro Urigoy. De forma que tendríamos que... No está bien, ¿no es cierto?, que hoy estemos jugando en el bloque oficialismo cuando nosotros estamos acompañando una candidatura de otra persona. Por lo cual decidimos armar un bloque propio con Ignacio Laborda, que ya está oficializado, inclusive ayer lo hablé por teléfono con Pedro Sotilio, y hoy lo vamos a oficializar en forma informal, hablé, y hoy lo vamos a oficializar ya en forma mucho más formal. Lógicamente tenemos que presentar una nota y muy posiblemente ya en la próxima sesión esté integrado el bloque. En principio estamos integrando este bloque Ignacio Laborda y yo, que somos los pro desde el inicio, genuinos. Y después, lógicamente, trataremos de que se incorpore también Manuel Arrara, pero eso es una decisión que se está trabajando en el Comité Radical. ¿Queda pendiente Néstor Álvarez? Sí, lo de Néstor Álvarez, seguramente nosotros también intentaremos que se incorpore, pero es una posición mucho más difícil. Vos sabés que Néstor Álvarez está con Ramiro Ortiz, y Ramiro Ortiz hoy, en principio, está trabajando con el oficialismo. Es una decisión personalísima de ellos, que a nosotros sí nos gustaría ampliar el espectro, porque nosotros también estamos trabajando en una interpartidaria, en pos, lógicamente, una candidatura de Alejandro Igoyen y otro candidato que pudiera haber. Desde el lado del PRO estamos nosotros trabajando con Alejandro. Esta interpartidaria vamos a intentar, por todos los medios que nos hablan, una interna dentro del partido de la provincia de Buenos Aires, lo cual es muy difícil. Vos sabés que la decisión de la gobernación es que donde hay candidatos o donde hay intendentes de Cambiemos no hay internas, pero nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para que abra una interna, que pienso que sería la posición más democrática que hay, y además creo que si hay una posición inteligente desde la provincia de Buenos Aires, nos abriría una interna, porque sería de esa forma tratar de que no se atomice el voto. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos abren una interna, muy posiblemente tengamos que ir por un vecinalismo. De forma que creo que hoy la coyuntura está marcando que, bueno, hoy la imagen de Bertelli no es la que tenía hace un año atrás, cuando ganó por más del 50%, por lo cual, bueno, la posibilidad de la apertura interna puede llegar a realizarse. Este bloque que forman a partir de la próxima sesión, ¿no significa que salgan del interbloque Cambiemos? No, no, todo lo contrario. Nosotros vamos a formar un bloque, pero vamos a seguir participando dentro del interbloque Cambiemos, vamos a discutir todos los proyectos que se presenten, y en eso, lógicamente, vamos a tener una impronta propia, y seguramente vamos a apoyar aquellos proyectos que tengamos, que nosotros creamos que tenemos que apoyar, y vamos a disentir con aquellos que creemos que no tenemos que apoyar. Siempre vamos a tener un espíritu crítico, pero creo que esto enriquece al interbloque. Yo creo que lo va a enriquecer, pero insisto, nosotros vamos a tener un pensamiento propio con Ignacio, y vamos a defendernos, ¿cierto?, lo que nosotros creamos que tenemos que defender, y, lógicamente, no vamos a apoyar aquello que no creamos que no tenemos que apoyar. ¿Tiene nombre el interbloque o el bloque? Todavía no, falta oficializar el nombre, seguramente creo que en la próxima sesión ya va a estar oficializado el nombre, y si no, será la otra, pero creo que ya, como se están dando los tiempos, creo que ya en la próxima sesión el bloque estaría conformado. ¿Se empiezan a definir un poco las ideologías? Se empiezan a definir un poco las ideologías. No te olvides que Bertelli viene del Frente para la Vitoria. Es decir, yo reconozco y acepto que se haya pasado Cambiemos, pero uno no tiene ideologías, como vos lo estás diciendo, opuestas, diferentes, lo que no hace que, lógicamente, reconozcamos, ¿no es cierto?, que el referente de Cambiemos, por la venia que le ha dado la provincia de Buenos Aires, es Bertelli. Pero bueno, nosotros tenemos un posicionamiento absolutamente diferente, ¿no es cierto?, estamos a las antípodas del pensamiento del Frente para la Vitoria y o de Unidad Ciudadana, llámalo como quieras, porque hoy Unidad Ciudadana deviene del Frente para la Vitoria. Y esos son los orígenes de Bertelli, lo cual no es una crítica, simplemente es una realidad. Bueno, este conflicto interno genera, por supuesto, movimiento en lo que es la estructura que mantiene el Poder Ejecutivo con respecto a los concejales que tenía dentro del Legislativo. ¿Qué es lo que opina el Intendente Hernán Bertelli, quien se esgrime como el máximo referente de Cambiemos en nuestra ciudad? Esto decía. Bueno, creo que es una decisión personal y uno debe aceptar todas las decisiones. La decisión más importante que ha tomado la comunidad en su conjunto fue en las últimas elecciones. Hay un porcentaje alto que no vota al Ejecutivo, o sea que no estaría de acuerdo con la forma del Ejecutivo. Por más que tuvimos una muy buena elección, con un 52%, pero hay otro porcentaje restante que no está de acuerdo con la gestión. Entonces, está bien la decisión de Gallani, de no estar de acuerdo con la gestión municipal. Sí, estar de acuerdo con Cambiemos, pero no con la gestión municipal. Por ahí, si vemos a un vecino que se inundaba todas las inundaciones, las 14 inundaciones que pasaron por Azul, y nosotros hicimos la prensa a la Hicidora, está de acuerdo con la gestión nuestra. O sea, por ahí, Gallani no tiene problema de inundación, no tendría problema de trabajo, por lo que se logró con el frigorífico. Si encontramos gente que estaba necesitando trabajo y lo encontró en el frigorífico con las 650 puestos de trabajo que ahí se afectaron, o con todos los logros que vamos teniendo, como el barrio Videgain, con más de 200 trabajadores. Y así podría estar hablando de la fuente del parque, que, por ejemplo, que estuvo durante 14, 15 años en promesas y hoy la estamos terminando. ¿Esa es una manera de objetar la decisión de Gallani? No, es una manera de decir que cualquiera puede tomar una decisión y que hay, por más que se hagan cosas, puede estar en contra de... No sabría explicarlo por qué, bueno, sería cuestión de él, en contra del accionar del gobierno municipal. Intendente, más allá que Gallani manifiesta no haber estado nunca cómodo dentro de... con la gestión municipal, también dice que él está trabajando hoy con otro grupo de personas, bueno, donde está Irigoyen, Duclos, y que ellos se están proponiendo, van a proponer otro candidato, entonces no le parecía ético. Pero, ¿se están jugando parte de las elecciones ya en el Consejo Deliberante? Puede ser, lo que sí, bueno, dentro de Cambiemos, o sea, son distintos espacios. Entonces, hay una cuestión ahí que dirimir, que es en qué espacio va a quedar, o sea, si va a ser un unibloque, cómo se va a llamar el unibloque, o sea, no sé si pertenecería a Cambiemos. Un interloque dentro de Cambiemos porque seguiría en el Pro. Sí, bien. Claro, bueno, seguiría en el Pro, pero, o sea, el otro esquema que me nombraban anteriormente con los candidatos que ustedes me nombran no están dentro del Pro, no están dentro de Cambiemos, o sea, por lo menos a lo que sabemos nosotros que es de primera mano de la gobernadora y de quien rodea al presidente, ¿no? ¿Se puede resentir el funcionamiento de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo con esto? No, no, no porque ya era notorio, esto viene desde el comienzo, hay una cuestión, no sé de qué, cómo tildarla, la tildaría está de piel, que por ahí no tiene con este intendente, y bueno, hay algunos que les pasa eso, pero es inevitable.